Enseguida empezamos con la conferencia con María de Medeiros, pues reconocida actriz. Bueno, nos acompaña en el festival con su voz. Tendremos un concierto. Bienvenida María. Muchísimas gracias. Pues quisiera decir que es un gran placer y un gran honor para mí estar aquí por primera vez en el prestigioso Festival Cervantino en Guanajuato y también por primera vez en México. O sea que es un sueño que tenía hace muchos años de venir aquí, descubrir este país que me fascina hace tantos años. Y por primera vez aquí estoy. Este patio es lindo, estoy siempre maravillada. Este concierto corresponde a mi tercer disco, que se llama Pájaros Eternos. Puedo decir también que estoy acompañada por una banda de músicos fantásticos, que son brasileños los tres, y bueno, que nos alegra mucho presentar este trabajo. Yo vengo de una familia de músicos clásicos. Mi padre es un compositor. Mi hermana chica también es compositora muy buena. Y eso de alguna forma me ha inhibido mucho. Y yo tenía como... estaba muy tímida en relación a la idea de componer. Y al final es la cosa más natural del mundo. En este trabajo fue un poco como cuando nos ofrecen por primera vez una cámara de hacer fotos. y que nos dedicamos pues a hacer fotos a todo alrededor, ¿no? Y a lo que nos gusta y a lo que nos impresiona. Y entonces pues he girado, digamos, mi cámara musical hacia las músicas que llevo en el corazón. Un panorama un poco amplio de las músicas que me gustan, que son variadas. Yo soy portuguesa. Es verdad que no aclaré esto. Crecí en Austria. O sea, crecí hablando el alemán. Iba a la escuela francesa. Luego, soy casada con un español. O sea, trabajé mucho en Italia, que me encanta el idioma italiano. O sea, que este trabajo en los idiomas es algo que lo tengo en mi vida y lo tengo también en mi profesión. El espectáculo refleja eso un poco. Va pasando también de idiomas. Pero hay uno que es predominante y eso va cambiando. Digamos que en Brasil es el portugués que predomina. Y en España pues lo hacemos como lo veréis mañana con predominantemente castellano. Pero no he tenido todavía la oportunidad de trabajar aquí. Lo que me encantaría, obviamente, porque desde las películas de Buñuel, ¿no? Que sueño con México. Pero sí me pasa bastante trabajar en Brasil, lo que me gusta mucho. Me gusta cuando el trabajo nos permite unir los continentes y hacer dialogar las culturas.